Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotografía. El día de hoy te voy a contar sobre un smash de una pequeñita hermosa que cumple dos años. Su nombre es Constanza y yo la conozco desde que estaba en la pancita de mamá. El año pasado vino a su smash cake con un vestido amarillo y con unos rosas. Se me atravesó el tren en aquel entonces. La mamá me dijo, ¿sabes qué, Marce? A mi niña le encanta Lulipampín. Me encantaría que la sesión de smash cake sea temática. Así que le dije, pues nunca hemos hecho una sesión de Lulipampín, pero sí me hace muy linda la temática, muy colorida, rosa, morado. Y bueno, es que aquí hubo un detalle. Resulta que la mamá nos contactó en domingo y pues yo la atendí y luego dio el anticipo y no vimos el anticipo. Y luego vino y pues yo no estaba porque mi mamá estaba en el hospital y yo estaba viéndola. Y pues pusimos su sesión para el domingo, pero luego el domingo ella no pudo venir. Pero nos quedamos con el set montado y con el pastel. Era precioso el pastel, la decoración era perfecta. Y nada más me faltaba Constanza con su hermoso vestido, pero Constanza llegó de malas. No quería participar en la sesión, no quería cambiarse. Tal vez tenía un poquito de sueño probablemente. No estaba de humor. Yo dije, bueno, pues es que tengo que animarla. Así que le puse canciones de Luli Pampín, me puse a bailar con ella. Le dije, Constanza, ya viste el pastel de Luli Pampín, te va a encantar, es precioso, míralo. ¡Wow! ¡Vamos a bailar! ¡Una vuelta con salsa! ¡Eso! Me lo voy a llevar y vamos a poner el concepto para llamar a su atención. Este. Este. ¡Wow! Me lo voy a llevar. Este es el pastel de mamá, de Luli Pampín. Luli Pampín a mí. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí? ¿Sí? Yo quiero que no pate y quiten los zapatos porque acá no esté. ¡Ah! A ver. ¡Oh! ¡Aquí va! 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 ¡Dicente! ¡Veas! 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 La pusimos en el set como que no quería. Le dije, mamá, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes para que agarre confianza porque ella identifica el set, identifica los colores y pues es que necesitamos que ella sea sonriente para que salga hermosa en sus fotos. Así que con la ayuda de su mami, mucha paciencia, jugando y cantando con ella, Constanza empezó a tener confianza en mí, en las fotos, en la cámara, en la luz, empezó a comer pastel y Constanza empezó a salir preciosa en todas sus fotos. ¡Wow! ¡Qué! ¡Esto! ¡Qué bonito sonrisa! ¡Bravo! Constanza! ¡Pati! ¡Quiero verla. la sonrisa rosa está rico tu pastel papi vas a bailar? bravo mira aquí el celular que paso? hoy? vamos a bailar wow a los 10 vas a bailar que estas diciendo? pruébale mamá mira otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez ahora tu tu mano de aquí joder joder mira 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 ya a ver me voy mira 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 mamá mira vale 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 y luego ese pastelito tenía una decoración muy peculiar muy hermosa parecía una obra de arte y constanza como que dijo que es esto tal vez me sirva no me quiero manchar si lo agarro de cuchara así que empezó a agarrar su decoración como cuchara para poder comer betún y la verdad nos pareció bastante tierno, pero Constanza disfrutó bastante de su pastel. ¡Cati! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué buena, linda torrisa! ¡Linda torrisa! Ya al finalizar, pues quisimos que Constanza se pare a bailar para fotografiarla de cuerpo entero. ¡Pobre, amarillo! ¡Qué reyes! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué reyes! ¡Traíme cositas los piesitos y me los voy a desvalar! ¡Ah! ¡Ah, déjamela! Con una toallita aún... ¡Qué reyes! Gracias, baila, baila Dime tú, quién es el tú Un pedacito de mi corazón ¿Ves? La cuenta, la cuenta como las formas La, 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 esto Las formas, mira, la, 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 esto Espero que este smash cake de esta pequeña Lulipampi te haya gustado Yo te invito a que me sigas en las redes sociales Y que te suscribas al canal Y activas la campanita para que se estén pendientes de cada video que estoy subiendo cada semana Y nos vemos en la próxima sesión Bye ¡Gracias!